Ven a mi muñeca, vamos a hacer el amor Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Vamos a bañarnos, empaparnos en jabón El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Préndete un cigarro, dices me pongo mamón Vamos por caguamas y se disfrutan mejor El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo ¿A qué sirve hablar? No te quiero ver, no te quiero ver ¿De qué sirve verte si no te puedo tener aquí? Y verte así Tu cara me sale, tus ojitos ver ¿De qué sirve eso si solo quieres coger y aquí No es así? No es así No es así Puro Carta Music A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana parece el infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Luis Arra con Ricas Viejos En el Z ya me han quemado Pero nada me han comprobado Pensan que porque uno champea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentar Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno ¡Fierro! Ahí te va chiquitita ¡Compebe! Y ya sabes que es para ella Con Pachato Sí, suena la banda Lo vestido de San José California Pasa noche así veo que te quiero más Contigo todo es perfecto Algo que no puede explicar Me encanta cuando me pierdo En tu piel Tus ojos cuando me miran Me hacen estremecer Yo que ya no quería saber Del amor Después de que me rompieron Mi corazón Pero llegaste tú a rescatar A este terco que ahora no puede dejarte de amar Y es que me enamoró Tu forma de ser y también tu sonrisa Contigo no le pido nada a la vida Porque tan solo con tenerte junto a mí Yo me siento completo No quiero que nunca tenga fin nuestra historia Poder besar tus labios para mí es la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Y es puro grupo firme compaduy Y es puro grupo firme compaduy Mi mujer del amor Después de que me rompieron Mi corazón Pero llegaste tú a rescatar A este terco que ahora no puede dejarte de amar Y es que me enamoro Tu forma de ser y también tu sonrisa Contigo no le pido nada a la vida Porque tan solo con tenerte junto a mi Yo me siento completo No quiero que nunca tenga fin nuestra historia Poder besar tus labios para mi es la gloria Solamente tu sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Y así suena la banda Nube Estilo de San José, California La mera cajeta Me pediste que te olvidara y te lo cumplí Ahora explícame que es lo que quieres que ya me perdí Pregunta ¿Por qué cambiaste de opinión? Me quedé cuando me dijiste No eres tú, soy yo Conociendo tu forma de ser Las cosas no andan bien De mí no tengo nada que contarte Ya lo supe Me costó trabajo el aceptar Muchas gracias por preguntar No me interesa ninguna propuesta No hay negociación Insinúas que vuelva contigo Insinúas que vuelva contigo Es mi imaginación Ay, si no se va a poder No me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal en todo eso me da igual Y no tengo nada contra ti Es más bien personal No vayas a llorar Que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo porque ya sabía Que jugabas mal y yo aguantaba todo Porque te quería No me interesa ninguna propuesta No hay negociación Insinúas que vuelva contigo Es mi imaginación Ay, si no se va a poder No me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal en todo eso me da igual Y no tengo nada contra ti Es más bien personal No vayas a llorar Que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo porque ya sabía Que jugabas mal y yo aguantaba todo Porque te quería Que jugabas mal y yo aguantaba todo Porque te quería Que jugabas mal y yo aguantaba todo T серo y yo aguantaba todo Que jugabas mal y yo aguantaba todo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.